Recibimos a Judith Mauri Judith, ¿dónde estás? A ver, por favor, déjame pasar a la nena Gracias Hola, guapa A ver, por favor Sé que ya estamos llegando al final Estamos cansados, pero Pido el último empujón de silencio, ¿vale? Porque todos se merecen el mismo respeto ¿Cuántos añitos tienes, cariño? Doce ¿Y qué vas a cantar? Chiquitita Oh, qué bonita esa canción ¿Primera vez? ¿Qué cantas? ¿Has subido de cenar la primera vez? ¿Más veces? Dos veces, ¿no? Por eso te veo segura y con ganas Así que cierras tú el grupo de los mayores A por todas, cariño Os dejo con foto Muy bien Os dejo con Judith Mauri Nos canta Chiquitita Un aplauso para ella Suerte, cariño ¡Gracias! 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 ¿Qué tan triste estás? ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita vindo tú En mi ojo aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir andando Tan segura te conocí Y ahora te habla que me hagan Déjamela llenar Yo la quiero ver curada Chiquitita sabes muy bien Que las penas cienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Las estrellas brillan por ti Allá en el ojo Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita 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 di por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay En tus ojos hay una sombra de gran pena Chiquitita No quisiera verte así No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Chiquitita 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 Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Muy bien Gracias Hola Hola ahí Muy bien Bueno, ¿sigue la canción o no? Vale Pues bueno, llegamos al final Última actuación de la tarde-noche